Somos los conguitos Conguitos a tres Conguitos, 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 conguitos En cada bolsita llevamos la máquina Reunid la colección y después habrá otra sorpresa Ricos y sabrosos Conguitos para comer Los conguitos Los conguitos me hacen fuerte y grande Y están de ricos Te rechúpate y pate Con, con, conguitos Somos los conguitos Y estamos leque de bien Vestidos de chocolate Con cuerpo de cacahueta Con, con, conguitos Somos redonditos Y siempre vamos a cien Vestidos de chocolate Con cuerpo de cacahueta Con, con, conguitos